Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este nuevo webinario de OMEB. Bueno, quisiera compartir con ustedes que la nueva agenda política abre grandes oportunidades para progresar en el respeto de los derechos de los niños pequeños desde su nacimiento. En este último año, la cumbre sobre la transformación de la educación del año pasado respondió a la crisis global de la educación en términos de equidad, inclusión y calidad y resaltó que una educación de calidad que incluya la educación de la primera infancia es la base fundacional de la tolerancia, la paz, los derechos humanos y la sostenibilidad. La cumbre nos brindó una oportunidad única de elevar a la educación hacia la cima de la agenda política global y fomentar acciones solidarias y soluciones para recuperar las pérdidas que han ocasionado la pandemia. Asimismo, nos enfocamos en enfrentar factores estructurales de nuestras sociedades injustas y desiguales. Así sembramos la semilla de la transformación de la educación. Y esto aplica a toda la sociedad. Del mismo modo, la Conferencia Mundial en AEPI y la Declaración de Tuskent han sido aprobadas como el marco de referencia global para abordar la pobreza y la desigualdad y dejar un legado de una vida saludable en un planeta sostenible que garantice el bienestar y los derechos humanos de todos desde el nacimiento. Si bien los gobiernos tienen la responsabilidad central para motivar este cambio, la comunidad internacional y las organizaciones no gubernamentales también se han comprometido para fortalecer los sistemas nacionales de AEPI para garantizar la calidad y para hacer esto han desarrollado profesionales, herramientas y guías para los países. También han brindado asesoría y apoyo para la formulación y implementación de políticas. Una de las iniciativas de OMEB como organización de la sociedad civil está comprendida en los webinarios que llevaremos a cabo en el 2023. Aquí podremos crear un espacio de diálogo y construir conocimientos necesarios para desarrollar una AEPI de calidad y orientar las políticas públicas. El desarrollo sostenible es una curva de aprendizaje que no tiene fin y una parte integral de la educación de calidad que comienza con la educación en la primera infancia. El desarrollo sostenible en el largo plazo solo puede lograrse si tanto los individuos como las sociedades cambian su manera de pensar y de actuar. La educación es la clave para lograr esta transformación. La educación para el desarrollo sostenible implica integrar cuestiones prioritarias a la enseñanza y al aprendizaje, abordar el cambio climático, los desastres naturales, la biodiversidad, la reducción de la pobreza y desarrollar una concepción sostenible de las relaciones económicas y políticas que afectan a toda la sociedad. La comunidad de OMEB ha estado trabajando incansablemente por más de 14 años para desarrollar una pedagogía de educación sostenible que reafirme y disemine esta perspectiva. Para hacer esto, una de las estrategias de OMEB es distinguir las buenas prácticas con un panorama global. En este webinario agradecemos la generosidad de quienes han compartido sus proyectos, Tania Duameral Gómez de Brasil y Ogin Damola Sonola de Nigeria. También agradecemos al grupo de trabajo de OMEB-EDS y a todas las personas que están muy comprometidas con este proyecto. Estamos muy agradecidos con Ingrid Bramling y Adriana Disney-Jervic por liderar este proyecto, organizar y moderar este webinario junto con el equipo de OMEB-EDS. Esperamos que la presentación de estos proyectos le dé a los educadores y los cuidadores la posibilidad de ampliar sus habilidades, valores y conocimientos para abordar desafíos educativos interconectados, tomar decisiones informadas y actuar a nivel individual y colectivo para enriquecer las prácticas para la educación de la primera infancia. De esta manera podremos construir un futuro más justo y más sostenible para todos. Gracias. Muchas gracias Mercedes por tus palabras de apertura. Me gustaría saludarlos. Buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. También les deseamos desde el grupo de OMEB-EDS y el Premio Educación para el Desarrollo Sostenible. Este es un proyecto que fue establecido en el 2010 bajo el liderazgo de Ingrid Bramling-Samuelson y hasta ahora hay alrededor de 150.000 niños que han participado en el proyecto que se creó bajo la tutela de OMEB-EDS. Más de mil proyectos han sido desarrollados y compartidos como ejemplo de buenas prácticas. El año pasado también recibimos el Premio de Educación para el Desarrollo Sostenible 2022 y hemos recibido propuestas de todo el mundo. El comité decidió que las propuestas más inspiradoras e integrales vienen del Reino Unido, que es justamente un lugar central para este Premio de Educación para el Desarrollo Sostenible de Corea del Sur. También hemos recibido propuestas y hay dos más que quiero presentarles el día de hoy. Hay una de Brasil, que está representada por Tania Doamal Gómez, la Boa de Alagoa, y otra de Nigeria, que tiene que ver con justamente las iniciativas basadas en las actividades de bajo costo, el del desperdicio al juego experimental, al aprendizaje y al desarrollo de Oyinda Mola Sonola. Hay muchos proyectos excelentes, como pueden ver, muchos buenos ejemplos que se están desarrollando en el marco de los premios EDS y espero que hoy esto los inspire. Estoy muy agradecida con Tania y Oyinda Mola por compartir con nosotros sus experiencias en sus proyectos. Vamos a hablar de cómo trabajar con los niños más pequeños para alcanzar una educación sostenible, una educación para el desarrollo sostenible. Tania, entonces, me gustaría cederte la palabra, por favor. Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, no hablo muy bien el idioma, así que haré lo que pueda. Bueno, primero que nada, quiero darles de nuevo las gracias gracias por este reconocimiento y por la oportunidad de compartir nuestra experiencia. Les recuerdo que este premio, como otros, son excelentes maneras de motivarnos e inspirar el trabajo de los educadores en esta fase de la educación. Es por eso que fue muy importante para nosotros visibilizar nuestro proyecto y valorar el trabajo de los educadores de la primera infancia, en especial en Brasil, donde aún no se los valora lo suficiente. Quisiera explicarles el título de este proyecto. El título correcto es de Boa Nalagoa, que es una expresión idiomática, una expresión coloquial, que significa, literalmente, todo está aquí, todo está bien aquí en la laguna. El título fue una de las sugerencias de la comunidad y fue elegido por los niños. Afortunadamente, pudimos continuar el proyecto y lograr muchas cosas que verán en la presentación basadas en ilustraciones. Pero también queremos mostrarles un video corto que hemos producido y que ustedes podrán ver al final de nuestra presentación. También hemos publicado un libro que actualmente estamos vendiendo en Amazon. El título es Crianzas de Boa Nalagoa. Creemos que los niños deben cuidar a la naturaleza. Bueno, les agradezco nuevamente. Y ahora podemos reproducir el video para que puedan entender un poquito mejor de qué trata el proyecto. Sí, bueno, gracias, Tania. Vamos a reproducir el video. Claro que sí. Estoy segura de que va a ser un proyecto y un video muy inspirador. Así que disfrutemos. En Boa Nalagoa. El jardín maternal Antonia está ubicado en la laguna del barrio Yao Naraña, en Paulina. Nuestra laguna tiene una gran diversidad de aves, caimanes, distintos animales y árboles. Es un lugar muy bello que necesita de nuestro cuidado. La comunidad acudió a nosotros para intentar revitalizar este espacio. La principal actividad fue llevar a los niños a conocer la laguna, porque nadie puede amar algo que no conoce. Los objetivos específicos de este proyecto son desarrollar los roles de los niños como ciudadanos, personas solidarias y miembros activos de la comunidad. A través del proyecto, los niños se convierten en los personajes principales y ayudan a la comunidad implementando lo que aprenden en las aulas. Y en este proyecto se está basado en la metodología de la solidaridad en el trabajo y el equipo y la cooperación. ¿Quién hubiera dicho que esta figura verde con grandes ojos y piel gruesa inspiraría tanta admiración? Niños, ¿qué vamos a hacer en la laguna? Este proyecto se inició en la comunidad de Yohanaña, en la ciudad de Paulina, en San Pablo. Los residentes se dieron cuenta de que muy cerca de ellos había tesoros que debían ser preservados. Un sí del jardín maternal fue suficiente para que todo cobrara otro color. El primer paso fue conocer mejor a la comunidad o mejor dicho, el territorio. No se va a comer ese cerdito porque es venenoso. Ciertamente, todo lo que se vio fue reproducido y la realidad se incorporó mediante dibujos y pinturas. También los estudiantes aprendieron lo importante que es cuidar al medio ambiente. De hecho, fueron ellos quienes dieron una clase de sentido común. Y volvemos con el caimán. No podíamos dejarlo de lado en la clase de reciclaje. Los estudiantes son los protagonistas en todas nuestras actividades y valoran el espacio que ocupamos aquí como comunidad y como escuela. Me siento agradecida y lograda por formar parte de este trabajo con los niños porque amamos a los niños y siempre queremos hacer lo mejor para ellos. No es solo un proyecto para la sociedad. Sabemos que estamos haciendo lo mejor para los niños porque queremos que sean conscientes de que deben respetar al medio ambiente y deben ser buenos ciudadanos. De este modo, hay muchos campos de experiencia y valores que el niño internaliza sin darse cuenta de que lo están haciendo porque todo es muy entretenido y divertido. Aprenden pintando y, por ejemplo, pintan árboles, hacen paredes con legos e incluso votan cuál es el dibujo más bonito. Hoy, el proyecto de aprendizaje solidario del arte es una realidad para todos los niños desde su nacimiento hasta los tres años. Estos niños son los protagonistas de una historia de transformación. Muchas gracias. Ahora, Tania, vamos a reproducir otro video. 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 Ahora entiendo cómo las voces de los niños se usan para concientizar a los adultos sobre la necesidad que tenemos de proteger a nuestro planeta. Muchas gracias, Tania. Gracias a tu jardín de infantes. Creo que fue muy inspirador para todos los que nos escuchan hoy o quienes están viéndonos a través de YouTube. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a ir a otra presentación. Es la de Gina Samola, de Nigeria. Ella nos va a estar hablando sobre un proyecto nigeriano que se llama Del desperdicio al juego experimental, al aprendizaje y al desarrollo. Es una iniciativa basada en actividades de bajo costo. Entonces, ¿te gustaría presentarte, por favor, Jinda? Muchas gracias. Gracias por la invitación y por el reconocimiento. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, por favor, continúa. Bueno, mi presentación se basa en una iniciativa basada en actividades de bajo costo, del desperdicio al juego experimental, al aprendizaje y al desarrollo. En este proyecto, estamos integrando la educación sostenible a la práctica del juego experimental. La inspiración vino de mi interacción con Cambridge y el proyecto Deepen. Cambridge y Deepen son organizaciones internacionales que vinieron a Nigeria para apoyar a las escuelas locales. Hay escuelas que cobran 25 dólares y que atraen niños de contextos familiares pobres. Y al interactuar con estas escuelas, me di cuenta de que había muchas grietas. Primero, las estrategias de la enseñanza, la falta de entrenamiento para los docentes, la privación de los niños a su derecho del juego, la falta de materiales instructivos y de recursos de juego, la falta de habilidades y de conocimiento adecuado por parte de los docentes, y a la hora de planear las clases, falta de habilidades para que los alumnos participen activamente en su propio aprendizaje y se expresen de manera creativa, y una falta de conocimiento sobre el cambio climático de la educación sostenible. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Aquí hay una imagen de una de las aulas de esas escuelas locales donde hay dos aulas. Tenemos en la primaria, en el segundo grado en un lado, y tercero en otro. Solo hay un pizarrón. Entonces, como ven, todos escuchan lo que el otro docente dice. Y si uno se fija, acá en el entorno no hay estructura. Las paredes están ahí. Pero está muy desprolijo, muy desestructurado. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí hay otro ejemplo de lo que yo observé. Esta es una escuela. Un edificio sin terminar. No hay juegos. Los niños no pueden salir a jugar. Están intentando apoyar al dueño de la escuela para darles maneras alternativas, para que los niños puedan jugar y no tengan que ir a comprar columpios caros para que ellos puedan jugar. En esta situación estaba la escuela antes de que nosotros interviniéramos. El objetivo del proyecto es brindar a los niños desfavorecidos un acceso a la educación de calidad a un precio bajo o de manera gratuita, de manera que no tengan que invertir dinero o que la educación no les parezca algo inaccesible. También queremos integrar el EDS y las iniciativas de bajo costo al plan de estudios y a la implementación de prácticas de las escuelas para promover la salud y la seguridad de niños de todas las edades. Porque me di cuenta de que los entornos de algunas de estas escuelas no son seguros para los niños. Hay áreas cubiertas de botellas de plástico, había residuos peligrosos y no se daban cuenta de los riesgos que esto podría ocasionar. Entonces queremos que todos quienes aprenden tengan las habilidades y el conocimiento necesario para promover el desarrollo sostenible y que tengan un estilo de vida sostenible, que haya igualdad de género, que la cultura sea una cultura de paz, de no violencia. Queremos ciudadanos globales que aprecien la diversidad cultural de las culturas diferentes que nos rodean. Nuestro objetivo final es permitir a los educadores adoptar una educación para el desarrollo sostenible basado en principios y prácticas que transformen y generen un cambio positivo y que apoyen el juego de los niños porque juega un rol importante en aprender y en enseñar. También queremos que los educadores tengan más conocimiento para que puedan aplicar el plan de estudios EDS y que llenen a los niños de valores culturales y experiencias de juego para que no tengan que implementar ideas extrañas o ajenas. Nuestra cultura en sí es muy rica y tenemos muchas muy buenas ideas y recursos que podemos utilizar. Entonces, el objetivo final es que puedan pensar un poco más allá, que amplíen sus horizontes y queremos que a la larga los educadores implementen la metodología de aprendizaje activo en la planificación de las clases para que los niños participen en su aprendizaje. Porque me di cuenta cuando observaba a muchos de estos docentes de que la enseñanza era demasiado dirigida. Era como que le daban cátedra a los niños en lugar de permitirles que participaran en su propio aprendizaje. Quiero que los educadores reflexionen más sobre sus propias prácticas. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, decidí identificar las necesidades de capacitación basadas en mi observación. Desarrollé el contenido y los modelos que son relevantes a las necesidades de capacitación de cada escuela. Además, planeé la capacitación y colaboré con varios facilitadores para poder brindar esta capacitación. Para este propósito comenzamos a concientizar sobre la importancia de la capacitación de estos docentes y desde el vamos incluí las rúbricas de la escala de calificación de EDS. Esto fue para que pudieran tener capacitación en pedagogía, entornos de aprendizaje, estrategias de enseñanza y también sobre el uso de las habilidades de escritura. Y esto fue solamente para enseñarles a poder evaluar sus centros de aprendizaje y ver cómo pueden mejorar sus planes de estudio. También incluimos en nuestro plan de estudio el aprendizaje de los padres, la capacitación de los padres en cómo usar juegos para que sus niños puedan jugar también y agregamos juegos esquematizados y colaboramos con distintos médicos para exponer a estas personas para que pudieran mejorar sus prácticas. Luego de esta capacitación decidimos permitirles a los participantes que nos indiquen sus intereses y quienes quisieron continuar con el proyecto bueno, para esas personas decidimos hacer un seguimiento y si bien el proceso es un poco lento porque no tenemos suficientes personas para hacer este seguimiento estamos desarrollando una estrategia de implementación entonces queremos hacerles un seguimiento y capacitarlos hasta que se conviertan en escuelas amigables con el medio ambiente y que pongan en práctica el plan de estudios y la pedagogía nuevas. Siguiente diapositiva por favor. Bueno, no me voy a detener demasiado aquí porque el proyecto se alinea con los objetivos 3, 4, 5, 8, 9 y 11 de los ODS y bueno, nosotros para desarrollar un plan de estudios usamos estos aspectos para que pueda tener una cierta continuidad y que se adapte correctamente a los objetivos de OMEP queremos que se integre en las prácticas y en los planes de estudios así que les enseñamos cómo adoptar estas premisas en su planeamiento y diseño de los materiales pedagógicos. Siguiente diapositiva por favor. Bueno, aquí vemos una imagen de uno de los talleres en los que trabajamos y empezamos a enseñar matemáticas utilizando recursos de bajo costo y lo que hicimos fue motivar a los docentes a que trajeran cualquier material que haya sido desperdiciado para implementar aquí en el aula. Quisimos enseñarles conceptos de suma resta a través de estos materiales y también aprovechamos para limpiar los residuos de botellas. Aquí hay otra imagen de una escuela a la cual le dimos un premio durante nuestra conferencia nacional de OMEP en octubre del año pasado. Esta escuela pudo implementar la iniciativa, dominaron la escala de calificación EDS y los docentes se pusieron en equipos para reflexionar sobre sus prácticas. La sala que ven a la izquierda es la que tenía los juguetes de plástico y en seis o nueve meses pudieron transformar esa habitación en una que tuviera más materiales desechables a la derecha. Van a ver a los niños jugando con estos elementos que están hechos con plásticos de botella. Aquí ven en la imagen todos los materiales que los han ayudado a reflexionar sobre los animales marinos y de esta manera pueden reemplazar estos juegos tradicionales. Pudieron usar estas botellas para crear números y generar patrones muy bellos de manera que no necesitaban los juguetes de plástico para jugar. No los necesitaban e incluso podrían ser peligrosos para ellos. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos otro producto de la iniciativa. Algunas de nuestras escuelas miembros de OMEP practicaron lo que habían aprendido en la capacitación. A mi izquierda verán las botellas que utilizaron para hacer cálculos y cuentas y aquí van a ver las tapas de botellas que se usaron para crear el mapa de Nigeria. Abajo van a ver la bandera de Nigeria con verde, blanco, verde y también utilizaron las tapas para crear eso. Van a ver algunos conceptos matemáticos implementados. Hay materiales de arte, crearon imágenes de flores, pudieron incluso crear insectos a partir de distintos materiales, plásticos, sogas, muchos más. Además, si se fijan al lado de las botellas, van a ver que pudieron hacer incluso vestidos solamente de plástico o de plásticos nylon y a la derecha vemos los conceptos matemáticos que utilizaron. Adición, aquí ven, usaron un reloj, incluso lo crearon todo viene de desperdicios, materiales que hubieran sido desperdiciados. Aquí ven cómo se plasma en el plan de estudios, en matemática, en arte, en ciencias, en la moda incluso, porque tenemos ropa a la izquierda. Siguiente diapositiva, por favor. aquí tenemos una imagen que muestra a los niños participando en una actividad que recreaba su entorno. La escuela de la que les hablé tenían columpios de hierro que no eran seguros para los niños y colaboramos con ciertos ambientalistas, en nuestro caso Jumoke, que también está aliado con nosotros en este proyecto. Decidió que los niños recrearan su entorno utilizando llantas viejas. Entonces, bueno, como ven ahí, están llevando las llantas, están emocionados, eligieron los colores que querían para pintarlas y luego aquí en el margen inferior derecho crearon como unos escaladores, como ven, pueden caminar sin ningún riesgo. Entonces, esto es hacer que los niños participen en su propia transformación. Los chicos son transformados por el entorno mientras transforman el entorno y están muy felices al respecto. Este es el resultado. ven las llantas, cómo las arreglaron, pueden ver los columpios de hierro y lo gracioso es que luego los niños desecharon los columpios de hierro y se concentraron en las llantas que ahora son su principal juego favorito. Pueden ver estos juegos donde se puede escalar. fue un éxito total. Siguiente diapositiva. Aquí vemos un ejemplo de la manera en la que capacitamos a los docentes. Es a través del aprendizaje experimental. Aquí es donde los niños empezaron a cultivar su propio jardín. Había mucho. Aquí comenzaron con su propio jardín porque se dieron cuenta de que para que no suframos hambruna y para que tengamos suficiente alimento teníamos que plantar. Y los niños participaron activamente e incluso hicieron un monitoreo de sus plantas. Estaban midiendo la altura de las plantas y eso lo compartieron con sus padres. Y los padres decidieron también utilizar bolsas o dispositivos incluso si no tenían un jardín para cultivar o plantar sus propios vegetales. Y este es el efecto de lo que ocurrió en la escuela. como ven los niños colaboran y trabajan codo a codo. Siguiente diapositiva. También nos fijamos en las tres dimensiones de sostenibilidad y capacitamos a los docentes en ese aspecto. Esta escuela pudo implementar exitosamente la dimensión de sostenibilidad ambiental e invitaron a los padres a que acompañaran a los alumnos a un zoológico. Allí miraron ciertos animales que están casi en peligro de extinción y se pusieron a pensar cómo podemos salvar los animales. Aquí a la derecha los niños estaban mirando un río y estaban contando cuántos peces estaban en ese río y empezaron a pensar cómo podemos mantener nuestros ríos y océanos limpios. ¿Cómo podemos proteger a los peces de residuos tóxicos? Y aquí surgieron muchas preguntas en la mente de los niños y de sus docentes y los padres también. Estaban tan entusiasmados con esta experiencia porque realmente nunca habían tenido semejante conciencia con respecto al entorno. Aquí es donde empezamos a motivar a las escuelas miembros locales a que integren esta iniciativa a su plan de estudios y comenzamos a mostrarles cómo podían utilizar estos materiales que hubieran sido desechados para recrear materiales escolares. Entonces, como ven, habían comprado la plasticola, el pegamento y el algodón, entonces pudieron crear formas, formas de un hombre, formas de una mujer y luego de ahí pudieron contar historias. Luego hicieron la nariz, el cabello y los niños estaban muy entusiasmados sobre todas estas cosas que podían hacer y esto es justamente lo que queremos lograr. No es que solamente bombardeamos a los niños con información, queremos darles la oportunidad de que piensen por su propia cuenta y que reflexionen de qué manera quieren influenciar el cambio en su entorno. Aquí tenemos otro ejemplo, aquí están planeando cómo van a ser la figura del hombre, ven lo que hacen ambos, están trabajando juntos, se están comunicando, hay coordinación visual y motora porque están pegando el algodón al mismo tiempo que dibujan, escriben y rotulan las formas, entonces hay muchas habilidades y mucho aprendizaje. esta me encanta esta me encanta porque la docente porque la docente cuando aprendió sobre la iniciativa del desperdicio al juego experimental y en la preeducación sostenible lo que hizo fue enseñar las distintas formas utilizando la mina de los lápices o los residuos, así les enseñan a los niños las formas, triángulos, círculos, cuadrados y lo que hizo fue usar los desechos de los lápices para usar las formas, entonces esto es parte del proceso creativo que nosotros estamos fomentando tanto en nuestros docentes como en los alumnos. Aquí es otra iniciativa, otra cosa que nuestros niños han aprendido, utilizaron fósforos para hacer casas y como ven están muy concentrados en su trabajo. están prestandole mucha atención al trabajo y aquí a la derecha ven a los niños que muestran y exhiben su trabajo. Aquí tenemos comunicación, tenemos clases de lenguaje y esta es bellísima porque presentaron, hicieron una presentación sobre mi país y lo que hicieron fue utilizaron tapas de botella para diferenciar las distintas áreas y regiones de Nigeria con diferentes colores y acá tenemos la bandera verde, blanca y verde, tenemos nuestra moneda, presidente, vicepresidentes al lado del mapa de Nigeria y todo lo que usamos fue tapas de botella, crayones de colores y todo eso. Esto también se trata del ciclo de vida de una mariposa y como ven aquí ven como los desechos se usan de manera creativa esto es ciencia y a los niños se les ocurrió eso. Esto tiene que ver todo con lo lúdico, con los juegos. Sí, avancemos por favor. Bueno, aquí vemos la clase de ciencias. Aquí estamos usando nuestra cultura para enseñar habilidades de aprendizaje. Este juego traducido al español es ¿Quién está en el jardín? Tenemos alguien en el círculo y alguien afuera del círculo que está intentando entrar y luego aquí ven a los niños que sostienen se sostienen se aferran para evitar que esa persona ingrese al círculo. Los docentes también participan en el juego como lo ven aquí a la izquierda es un juego que se juega al aire libre y esto les permite crear diferentes juegos relacionándolos con diferentes objetivos y resultados y resultados de aprendizaje. Bueno, estamos llegando al final. Hemos podido crear el área de contenido curricular, el área de enfoque EDS y también el área de habilidades y objetivos de aprendizaje. aquí los docentes pueden identificar más objetivos de aprendizaje para que cada juego o material que se utilice en el proceso de enseñanza de aprendizaje o de la experiencia lúdica de los niños sea fructífero. También pudimos observar que las escuelas están comenzando a exponer a los niños a más experiencias al aire libre. Esto es para enseñar las matemáticas, literatura, otras materias. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Nos demos cuenta a partir de los resultados del impacto de nuestro aprendizaje y nuestra enseñanza en todo este tiempo. Si bien el proyecto continúa y queremos poder asegurarnos de hacer un seguimiento con las escuelas que han participado, una vez que tengamos el apoyo correcto y la capacitación de los mentores y todos quienes participan, vamos a poder seguir viendo que ahora los docentes están bien capacitados y entienden cómo aprenden los niños a través del juego. De esta manera queremos que puedan apoyarlos en más y más maneras para que participen en las clases. los docentes los docentes no solo dan cátedra, no solo dan clases. Queremos que los alumnos sean participantes activos en su aprendizaje. Los docentes ahora son más creativos, tienen más recursos, no solamente hablar en clase. Lo más importante es que ahora los niños pueden participar con los recursos. Además, los docentes pueden utilizar una variedad de estrategias pedagógicas en sus clases y no solamente sentarse en una esquina. Ahora los niños pueden moverse, ir a grupos, discutir, debatir, participan más en su proceso de aprendizaje y se expresan mejor en su comunicación oral. Tienen más conciencia de los elementos de los programas de alta calidad y esto va desde los dueños de los colegios hasta los docentes. Muchas escuelas han hecho cambios como los que les mostré por ejemplo cambiando el entorno de clases a clases al aire libre y también han improvisado con materiales desechables, han trabajado en su liderazgo y esto los ha hecho más reflectivos en sus prácticas, en su trabajo en equipo y además han mejorado la calidad de material y liderazgo instructivo de los dueños o directores de las escuelas. Ahora estas personas brindan más apoyo, no solamente aprueban o desaprueban decisiones. Esto es lo que yo quisiera mostrarles sobre el proceso de transformación de lo que sería la iniciativa basada en actividades de bajo costo. creo que esto que ocurrió en Nigeria es solamente el puntapié inicial para que continuemos con este camino de transformación y esto no hubiera sido posible sin los premios y sin las escuelas amigables con el medio ambiente y sin OMEP. Muchas gracias, muchas gracias, Adrina, te cedemos la palabra. Muchas gracias, Orinda, por este proceso tan inspirador de cambios. Tenemos una pregunta en el chat. Tania, quisiera saber cuántos estudiantes están en la escuela y cuántos años tienen. Supongo que está hablando de las escuelas que nos has mostrado. Bueno, en esa escuela y en el maternal, solo nos enfocamos en el maternal. Entonces, la escuela es maternal y primaria. Tenemos alrededor de 120, chicos. Bueno, gracias. Bueno, tenemos más preguntas sobre cuestiones de lenguaje. Bueno, veo que Camila ya está respondiendo, así que en este webinario vamos a tener interpretación y traducción en la página de OMEP. Así que me gustaría darte las gracias, Oinda, Tania, por estar aquí, también a Camila por apoyarnos desde el detrás de escena y bueno, a todos los miembros que siempre participan con tanto entusiasmo y quieren apoyar a los niños en una educación para la sostenibilidad. Me gustaría invitarlos a nuestro siguiente webinario que será el viernes a la una de la tarde en la hora de Europa Central, el horario de verano. Vamos a tener una introducción a nuestro premio OMEP, así que tenemos dos académicos de Suecia, Nicholas Plamming y Cecilia Wallstart, que compartirán con nosotros su investigación sobre el juego y con el premio de este año nos gustaría introducir o implementar el juego en la EDS, entonces quizás sea algo que sería interesante. importante. Bueno, hay unos links en los que pueden ver los videos de antemano, porque la idea principal de hecho es discutir. Ellos van a tener una presentación breve, pero ya hay dos videos, uno de Nicolás y otro de Cecilia, son muy buenos. si los pueden ver que seguramente puedan reflexionar sobre su propio trabajo, lo que están haciendo este año y lo que quieren presentar, cómo vamos a incorporar el juego al mundo de los niños. También me llamó mucho la atención cómo Tania utilizó las voces de los niños, me parece realmente muy destacable para relacionarlo con el juego y el aprendizaje, así que será ciertamente un debate sobre cómo vamos a seguir abordando estas preguntas. Estas películas, los videos, están en inglés, pero estarán traducidas, si no me equivoco. Les envío un texto ya, pero bueno, antes del viernes esperamos que esté, o así pueden verlo en su propio idioma. Así que muchísimas gracias, espero ver a muchas personas el viernes. me gustaría ver muchas solicitudes, muchas postulaciones para los premios EDS 2023, no solamente de los investigadores, sino también de los estudiantes. Así que tenemos dos llamados, por favor, conéctense el viernes, síganos en Facebook, Instagram, Twitter, nuestra página web y muchos otros recursos y acompáñennos. Si aún no son miembros de OMEP, por favor, busquen su comité nacional y únanse a OMEP porque somos la comunidad más importante de educación en la primera infancia del mundo. Camila ya lo envió, creo. Ok. Bueno, adiós y nos vemos el viernes. Gracias a todos. Adiós.